Me haces perder mi tiempo Y una vez más, ya no va a pasar Yo te escuché, verás, prefiero que te vayas ya No quiero hablar, otra oportunidad, hoy sé que no la vuelvo a dar Mejor me voy a la playa, a tirarme de una magia Y no llevo en la maleta nada que pueda hablarme de ti Nada más de ti Y no voy a ser una fiesta, todos mis amigos los que por tanto tiempo Dijeron que tú no eras para mí Por fin lo compro Déjame ir Déjame ir Me hiciste tanto daño durante muchos años y siento que la vida ha regresado a la libertad No doy marcha atrás Ya te escuché, verás, prefiero que te vayas ya No quiero hablar, otra oportunidad, hoy sé que no la vuelvo a dar Y cuando voy a la playa a quedarme en una manta y no llevo en la maneta nada que pueda hablarme de ti Nada más de ti Y cuando se ve una fiesta con todos mis amigos los que por tanto tiempo dijeron que tú no eras para mí Por fin lo conté Ahora déjame ir Ahora déjame ir Déjame, déjame ir Y cuando voy a la playa a quedarme en una manta y no llevo en la maleta nada que pueda hablarme de ti Nada más de ti Y cuando voy a hacer una fiesta con todos mis amigos los que por tanto tiempo dijeron que tú no eras para mí Hubo tu papá yang adecuado ya no llevo en una manta y no llevo en una manta y no llevo en una lluvia ¡Suscríbete!